Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. En realidad, me da mucho gusto que estas obras vayan saliendo adelante. El Estado no puede quedarse en Lima. El Estado tiene que llegar al interior del país. Tiene que cruzar los Andes y tiene que llegar a las zonas de nuestros valles amazónicos, zonas fronterizas, porque esto es crear oportunidades. Esto es como un proyecto que recién se inicia. El puente no finaliza algo, más bien es el inicio de un conjunto de demandas que se van a venir ahora. Carreteras, la conectividad que necesitamos entre Huánuco, Pasco y Junín. Y de ahí, ¿qué es lo que debe venir? Si esta es zona ganadera, esta es zona agrícola, la agroindustria. Poner el centro de innovación tecnológico, para no estar enviando el ganado en pie a Lima, sino ya procesado. Nuestros productos procesados. De tal manera de que efectivamente, como dice Deysi, Josué y Rubén, este sea el motor del desarrollo de Huánuco. Esta es la provincia más grande de Huánuco. Pero también es cierto que es la menos densa demográficamente, o sea, la que tiene menos población. Pero solamente con mirar toda esta estructura de acero, hoy día Puerto Inca ha casi duplicado su población. Creo que era 6.000. Ahora estamos más de 11.000, estamos casi 12.000. Y eso, ¿por qué? Porque recién se está viendo la presencia del Estado. Es decir, lo que hemos tenido nosotros es un Estado que siempre ha vivido en Lima, que ha vivido en la costa, que ha preferido estar entre sombras y no quemarse así como estamos sudando ahora. A mí me gusta, me gusta así. Porque si no marca la diferencia Puerto Inca, no me voy a acordar. Y yo me estoy acordando de ustedes por todo lo que he visto y lo que están cambiando. Me han agradecido, me han dado un plato recordatorio. Yo les digo en realidad, yo soy el que les agradece porque me dieron la oportunidad de ser presidente del Perú y poder hacer este tipo de obras. Porque si no, no sé cuánto tiempo hubiera pasado, cuántas décadas, para que alguien dijera hay que ponerle un puente al Pachitea e integrar la provincia de Puerto Inca. ¿Cuánto tiempo hubiera pasado para que alguien diga, vamos a asfaltar nuevamente la marginal de la selva desde Selva Central hasta Bonjumbo y de ahí integrarnos ya con Uncayali a la derecha y con Tingo María a la izquierda, pasando por Villarrica, San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, ¿no? Y llegando hasta Ciudad Constitución y llegando al nuevo distrito de Bonjumbo que también lo hemos hecho distrito. Entonces, esto va a permitir tener claro que esta obra no es una pieza suelta en el desarrollo amazónico. Este es parte de un plan establecido, pensado, meditado, premeditado para desarrollar toda esta zona y potenciar selva central, potenciar toda la Amazonía y donde Puerto Inca se convierte en un centro de comunicaciones. Esto es importante porque en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en la provincia de la Unión, me parece que en el año 2012, allí comprometimos montos de inversión de aproximadamente 2.100, 2.200 millones de soles. Hoy día estamos superando los 3.500 millones de soles para Huánuco. Eso es un cambio importante porque solamente transportes y comunicaciones están poniendo más de 1.000 millones de soles. En este tipo de infraestructura, una de las más grandes del país, pero que permite integrar y potenciar el desarrollo regional. Las carreteras que también estamos construyendo para Huánuco, esta de Rancho Panao, Codo Pozuzo, permitirá conectar toda esta zona con todo lo que es la zona de Sierra de Huánuco. La carretera que sale de Tingomaría por Monzón y sale hacia Ancash. Esa carretera también permitirá crear una nueva ruta de conexión y nuevos mercados para Tingomaría. Las carreteras que estamos inaugurando, me parece que es... ¿Te acuerdas, Rubén, que hemos estado hace poco en Santa Rosa de Oso? Crisneja. Crisneja, ¿no es el corredor? Huacrachucro. Sí, Ciguas, ¿no? Es otro corredor, miren, he estado en varios sitios. La vez pasada he estado en un pueblito, Santa Rosa de Oso, inaugurando un tambo, un pueblito más chiquito. ¿Por qué me doy el trabajo de venir acá? ¿Por qué me doy el trabajo de venir con mi familia? Primero, porque he sido soldado. Y la primera vez que llegué al Alto Guayaga fue como soldado. Y encontré una realidad increíble del Alto Guayaga. Una zona tan bella, tan hermosa, pero tan abandonada. Y que el principal problema que tenía esta zona era simplemente la desigualdad. Que no había presencia del Estado. Después de casi cinco años de gobierno, y viniendo acá ya no como soldado, aunque vengo con mis botas, pero viniendo como presidente, hemos tratado de cambiar la cara del Alto Guayaga, la cara de Huánuco. Construyendo este tipo de infraestructuras. Trayendo un conjunto de programas como Pensión 65, Beca 18, Cuna Más, Jalihuarma, y tantos otros programas más que hemos creado que permite cambiar las cosas en el país. Porque este puente es parte de una política de infraestructura vial. Pero hay gente que ni siquiera tiene cómo utilizar este puente. Es decir, es como que yo imprimo una carretera, pero no se ve, aparentemente de lejos parece que la carretera está bien. Pero cuando uno se acerca hay un hueco. Ese hueco son los bolsones de pobreza y pobreza extrema que hay en el país. Somos un país ya de renta media. Es decir, ya no somos un país pobre. Hay otros países mucho más pobres que el nuestro. Internacionalmente nos consideran de renta media. Quiere decir que hoy día el Estado tiene más plata. Pero eso no quiere decir que la gente de a pie tenga más plata. Es decir, el hombre y la mujer promedio no existen. Lo que existe es una suma aritmética entre pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y eso da un promedio. Y ese promedio pinta un país. Pero si uno quiere gobernar realmente el país y no solamente administrar, que hay una gran diferencia, entonces tiene que meterse acá. Tiene que llegar acá y encontrar a los hombres y mujeres que en el promedio están por debajo. Y ver cómo los levantamos. Si uno quiere administrar el país, entonces solamente se queda en Lima y trabaja con los ministros. Y nada más. Y a los alcaldes que los atienda el mes de partes del ministerio. Nosotros no hemos querido hacer eso. Y quiero señalar en honor a la verdad de que esta idea del puente surgió en una reunión ejecutiva con el gobernador regional, con los alcaldes, que vino también Deysi y nos planteó la idea del puente. Entonces, eso fue me parece en el año 2011. Entonces, ¿por qué no? Agarré un mapa, me puse a estudiar bien la zona y los primeros técnicos que teníamos nos dijeron no vale la pena. Son más de, creo que, 100 millones, me parece, Henry. ¿No? Más o menos 100 millones. Y hay otras zonas que podríamos invertir de los 100 millones y que ya están produciendo. Técnicamente tienen razón. Porque habría que poner esa plata en un proyecto que ya está dando resultados, está dando frutos. ¿Por qué invertir en una región que todavía está partida, está fracturada, invertebrada, sale recién de un problema de violencia social? ¿Por qué? Porque como toda madre y padre de familia saben a quién apoyamos de todos nuestros hijos, al más desvalido, pues, al que más nos necesita. Y es por eso que nosotros decidimos apoyar a los que más nos necesitaban, que son los de abajo. Más allá de la derecha y la izquierda, los de abajo es nuestra preocupación. Y es por eso que decidimos quitar esos 100 millones que estaban yendo para otro lado y meterlos acá en este puente. para poder hoy día mirar como puede mirar un padre, una madre, un fruto que tal vez yo no lo voy a inaugurar. Pero al final, más que un gobierno de otro es del pueblo, es del que lo usa, es de ustedes. Así que, que este puente permita no solamente dejar de ser un país pobre monetariamente, en dinero, sino que nos permita hacer un cambio cultural. a pensar de que Puerto Inca puede ser el motor del desarrollo económico de Huánuco. Que si Puerto Inca incorpora todas esas vastas tierras que tiene hoy día en agricultura y ganadería, si Puerto Inca coloca, ¿no?, lo que es agroindustria en sus zonas para tener plantas de transformación, si convocamos y pedimos al gobierno central un centro de innovación tecnológico, si completamos el proyecto de saneamiento que está avanzando, si completamos lo que es el centro educativo, si se termina el polideportivo, si se termina rápidamente el centro de salud, que es nueve millones que estamos aportando, todo eso va a cambiar Puerto Inca. Entonces, las siguientes necesidades de Puerto Inca ya serán facultades de universidad, serán empresas que se vengan y se van a instalar a Puerto Inca y entonces nuestros hijos, nuestras hijas no tendrán que viajar a Lima a buscar oportunidades, no tendrán que salir de aquí buscando una oportunidad, porque si de algo nos hemos cuidado y hemos puesto mucha, mucha atención y mucha fuerza es en ser un gobierno que pueda construir oportunidades. Las oportunidades no para los que tienen muchas oportunidades, hay gente que por la capacidad económica y la capacidad intelectual tienen muchas oportunidades. Yo hablo de la gente que no tiene nada, que si lo pones de cabeza no cae nada, eso no tienen oportunidades y sus hijos menos. Entonces, lo que estamos haciendo es reproducir la pobreza que se reproduzca de padres a hijos y eso hay que cortar. Por eso es que nos hemos preocupado en algunas líneas fundamentales en este gobierno de transformación. La educación, la salud, la política social, la infraestructura y la diversificación productiva. De tal manera de que podamos crear estas oportunidades. Con política social, esos baches en la pista que hablé los ponemos arriba. Con educación para la gente pobre que hoy ya estamos dando 100.000 becas a jóvenes que no tienen plata para pagarse los estudios, estamos creando un ejército creando un ejército de profesionales. Un ejército que va a trabajar en sus tierras y no van a necesitar importar gente del extranjero para que les enseñe a hacer algo que ustedes lo pueden hacer acá. Eso cambia la vida, señores, eso cambia la vida. Nos hace más barata la vida y de calidad. Yo pienso y quiero, por ejemplo, acá hay muchos celulares que me están tomando fotos, me están grabando, etcétera. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos? ¿Eso se hace aquí? Eso no se hace aquí. Si yo les vendo un vaso con agua o una botella con agua y les digo que eso vale 50 soles, probablemente nadie me lo compre, salvo que sea la última botella de agua en el mundo, ¿no? Pero si no hay ese problema, nadie lo compraría ¿por qué? Porque ustedes pueden deducir el precio del agua y de la botella y saben que no vale ni dos soles, ni un sol. Pero cuando yo les vendo un celular o les vendo una filmadora, ustedes no pueden determinar, no pueden deducir cuánto cuesta porque el valor está en la tecnología, en el cerebro de esa máquina, en el chip. Y eso lo están haciendo en el Asia, en fábricas grandes donde la gente joven está haciendo esos chips que después lo ensamblan en esa maquinita y nos lo venden a 100 dólares, a 200 dólares, ponen el precio que quieren. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer. ¿Y con qué pagamos? Con nuestro arroz, con nuestro cacao, con nuestro café, con nuestro ganado, con la tierra, por último. Eso tiene que cambiar y eso va a cambiar cuando tengamos educación, cuando tengamos tecnología acá, cuando tengamos infraestructura para que un empresario ponga a su empresa acá, porque hay electricidad, hay carreteras, hay tranquilidad y no necesariamente se vaya a Lima a poner las empresas. Entonces generará impuestos, generará trabajo como este puente que ha generado más de 500 puestos de trabajo y que ahora quieren construir otro puente más para 500 más. Pero, yo digo, ese es el camino que tenemos que hacer todos. Ese es el camino y en este camino todos tenemos que trabajar. Aquí, todos tenemos que cargar el anda del Señor. Es como en la procesión, Cuando se carga el anda del Señor son unos cuantos cargan el anda. Otros acompañan la procesión y otros ni siquiera se bajan. Están desde la ventana mirando cómo pasa Cristo. Entonces, acá, todos tenemos que cargar el anda. Acá, todos tenemos que sudar, todos tenemos que mojarnos, todos tenemos que sacrificar para sacar el desarrollo de Huánuco, de Puerto Inca y particularmente de nuestros hijos. que la tierra tenga valor, que la educación tenga valor, que la infraestructura tenga valor, para que nuestras vidas tengan más valor y podamos cambiarla de nuestros hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Puerto Inca! ¡Que viva Huánuco! ¡Y que viva el Perú, carajo! Muchas gracias.